Sí, hola, buenos días. Bueno, esta es la tercera edición de la fiesta, de la feria del libro que estamos organizando en la escuela junto a la municipalidad local como cada año. ¿De qué trata esta feria? Bueno, el objetivo principal es promover la lectura, acercar los libros a los niños de la comunidad y de toda la una larga y de la gente que nos venga a visitar. Y por supuesto, bueno, hay talleres especiales para ellos y actividades pensadas para los adultos. ¿Vienen distintas editoriales para el evento? Sí, sí, sí. Como todos los años ya contamos con ocho stands que ya están confirmados para estar los días 15 y 16 de septiembre que van a ser los días que se va a llevar a cabo la feria. Y, bueno, los cafés literarios con los escritores de la una larga que será el día sábado a las 14 y 30 horas y el café literario El Altillo de Honcativo que estará el día sábado también en el mismo horario. Bueno, y siempre convoca a muchos adultos además de los chicos. Sí, sí. O sea, las actividades. Primero comenzamos a trabajar esta Feria del Libro con autores especiales. Recuerden que en el marco de la Feria del Libro se trajo como invitada especial a la señora María Teresa Andrueto ayer en el mes de junio, que no podía acompañarnos en esta fecha, que eran los libros que leyó el segundo ciclo, es decir, los más grandes de la escuela. Y para los chicos del primer ciclo, que son los niños más pequeños, leyeron cuentos de Laura Escudero. Ella sí, la escritora va a estar el día de la Feria, el día viernes 15. Va a estar charlando con ella. Ella sí podía estar presente, por eso se va a hacer en ese momento. Más talleres de Cedilic, talleres de Sesopol, de Uncativo, talleres de Escritura y talleres de Títres organizados por el señor Rubén Capodacua de la ciudad de Uncativo. Bueno, y la escuela se prepara para esos días ambientándose en cada aula con la temática. Exactamente. Es decir, esto no es la tarea de un día. La tarea, esto sería la gran muestra, son esos dos días, pero es un trabajo previo que se ha hecho desde que comienzan las clases. Con eso han entrado trabajando los maestros y docentes y con un montón de cuestiones que, bueno, que si se quieren no se ven. Solamente se ven en los cuadernos o en el trabajo de cada día. Pero el trabajo es mucho. Estas dos semanas estamos trabajando así, como a contrarreloj, para publicitar esto que se está haciendo, que es muy lindo y que pueda llegar a toda la comunidad y a la comunidad de vecina. Y con el invitado especial que vamos a tener el día sábado a la tarde, a las 16 y 30 horas, que es el doctor Enrique Orchansky. El doctor va a estar dando una charla para los adultos de la comunidad educativa y es también una persona muy destacada. Es columnista del diario La Voz del Interior y también él es escritor. Tiene varios libros. Entonces, bueno, su función sería doble. Nos va a hablar de la nueva niñez, de la adolescencia y el impacto de las tecnologías en estas nuevas generaciones. Lindo tema. Hermoso el tema. Hermoso, un lindo tema y un tema que preocupa a los adultos en cuanto al uso que se debe hacer de estos medios que, bueno, que ya forman parte de nuestra vida, ¿no? Volviendo con María Teresa Andrueto, la experiencia de los niños fue muy grata. Tenerla a la escritora en carne y hueso, ¿no? Sí, sí, eso yo creo que ni los docentes mismos pudieron dimensionar esta visita. Yo les decía, estamos hablando de una escritora que no solo que es cordobesa, sino que es destacada y conocida en Argentina y en el mundo y estuvo acá con nosotros. La autora de los libros que los chicos leyeron estuvo visitando nuestra escuela. Y ella charlando con toda la disponibilidad, con todo el tiempo y con esas sencillas que la caracterizan para hablar con los niños y para responderles cada una de las preguntas que los chicos le preguntaron, ¿no? De las inquietudes de los chicos. Fue realmente, ese día fue un día especial. Se salió del guión que tenían los chicos preparados, pude verlo, y ya iban a la vida de ella y cómo era y cómo hacía la diaria. Sí, sí, ellos ya se salieron de lo que habían leído en esos libros y está muy bien, porque adelante de ellos tenía esa persona que había escrito el libro y que si se quiere, es una persona igual que nosotros, pero que tiene un amplio contacto con la literatura. Y ella, le hablo desde ese lugar. O sea que una persona muy sencilla, muy cordial. No solamente una persona destacada en lo que hace, sino un excelente ser humano. Repetimos los días y el horario de la feria. Bueno, los días son el viernes y sábado, viernes 15 y 16 de septiembre. Está haciendo la inauguración el día viernes 15 a las 9 y 30. Están todos invitados. Y después empieza el recorrido por la feria. Ese día van a estar, bueno, con actividades especiales nuestros alumnos. Habrá actividades especiales para alumnos de otras instituciones. Y el sábado se abre la feria a las 10 de la mañana. Y todos los que quieran recorrerla están invitados. Y los adultos muy especialmente invitados a los dos cafés literarios. Al de los escritores de La Una Larga, que será el día viernes. Y con los escritores de La Altillo, de la Ciudad de Honcativo, el día sábado. ¿Para estos encuentros tienen que inscribirse previamente? ¿O si se llegan y se quieren quedar? No, no. Están invitados a participar. Pueden elegir, pueden participar en todo lo que quieran. Están las puertas abiertas para la gente de nuestra comunidad y la gente de la comunidad de La Una Larga. La escuela organizadora es nuestra escuela, pero lo hacemos junto a la municipalidad. Entonces esto ya toma un estado más vacío y esperamos a la gente de La Una Larga. Y gente vecina, ya venido el año pasado, cuando se enteraron de las visitas que teníamos. Por eso estamos promocionando a través de los medios de comunicación para que los interesados y que tengan deseos de estar puedan hacer.